Era analizar, platicar todavía, pero sin pensarlo tomé esta decisión. ¿Qué tal, José? ¿Lo ves lejos o qué será? Yo creo que ya estamos, dicen, aguantas unos 5 o 6 años más, pero no, yo creo que ya estamos a punto de decir gracias. José, ¿qué tal de este lado? Muchas gracias. Muchas gracias. Has vivido muchos finales, muchos de estos momentos, tanto en la división como en el ascenso, pero ¿cómo vives ahora esta final particular con Cancún en esta parte de tu carrera? ¿Cómo ha sido este semestre para llegar a la final? No, muy contento, agradecido y sobre todo con esa chispa que no se tiene que perder, esa sensación, esas ganas de seguir trascendiendo, eso es lo más importante, que no se tiene que perder del jugador o de la persona. ¿Cómo llegaste a este proyecto? ¿Cómo te convencieron de caer en Cancún? ¿Un proyecto joven, un proyecto nuevo en el fútbol mexicano y distinto quizá? Y ahora tú como uno de los líderes que hay en esta franquicia. Sí, platicando con compañeros que estuvieron acá y con directivos, entonces lo hablamos, platicamos y fue sin pensarla. Se enfrentan a uno de los equipos más importantes de la expansión en los últimos años porque es el que más los ha ganado. ¿Cómo se consideran en esta circunstancia? ¿Por qué cerrarán en casa? ¿Creen que son favoritos frente a Atlante? ¿Creen que cómo tienen que trabajar esta final para poder adaptar a un equipo como los otros? No, tú sabes que ahora sí en la liguilla o en las finales ya no hay favorito. Y a lo mejor sí lo hay, yo creo que 11 contra 11, por eso estamos aquí. Y bueno, el que siempre se habla de el que cometa el pequeño error, le cuesta. Pero estamos contentos y como tú lo dices, es un equipo ganador y qué mejor motivación que esa para poder ganarles. ¿Cómo es trabajar con un técnico como Luis Joven, con ideas frescas, que les ha transmitido a lo largo de este semestre? No, fíjate que no tenía el gusto y bueno, me sorprendió en la forma de cómo viven los partidos, los entrenamientos, la pasión y los valores que tiene. Yo creo que eso me ha sorprendido. Oye Gallo, ya regresas a esta división donde fue tu plataforma de salida, Celaya, Segunda, luego el Ascenso, León. ¿Hoy cómo la ves? Hoy hay este material que en su momento encontraron contigo y otros jugadores más. ¿Hoy cómo analizas esta división? Sí, siempre lo he dicho y ahora te lo digo, hay muchísimo talento. Hay talento, entonces hay experiencia también que lo hace bastante bien y estamos en una línea muy delgada donde cualquiera puede estar en primera división. Con tu experiencia Gallo, ¿qué mensaje darle a esos jóvenes que están en esta Liga de Expansión MX y tienen ese sueño de llegar a primera división? Trabajar, yo creo que el trabajo, los valores, la responsabilidad, el descanso, el ir por la línea, el enfoque, eso es importante. Entonces, estando aquí hay miles de ojos que te pueden ver para estar en primera división. ¿Cómo te ha caído, perdón, a ti el golpe de estar en una Liga de Expansión MX, tú estuviste en el ascenso, donde había ascenso deportivo, donde se competía por un ascenso. Ahora, pues esta final llega sin ese premio especial del ascenso. ¿Cómo es para ti? No, fíjate, yo la estoy viviendo al máximo, esa sensación, esa competencia nunca se pierde. Entonces, pero sí, esa chispa del ascenso y descenso yo creo que le da el toque mágico, pero una final más. Oye, una última, ¿por qué te dicen el Gallo? Ja, 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 ja. Debo decir. Gracias. Gallo, esta final...